Bienvenidos a el GoldTuber Hoy vamos a probar Muy poco le pusiste El parumo Estoy enojado La chicha ¿Por qué se enoja? Porque se enoja Venía acá En Perú ¿Qué vas a hacer? Yo no sé Yo estoy enojado Ay estoy llorando Vos lo veías por la luz Se veía chicha Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ay qué negativo Ay No 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 Gracias por ver el video.